Hola a todos, bienvenidos al canal en youtube de loscomensales.es Hacía tiempo que no habíamos ido a Lumina y quedar con Paco y su mujer nos dio la oportunidad de proponerles este sitio a lo cual ellos aceptaron porque yo personalmente ya hacía tiempo que echaba de menos sus sabores y el colorido de sus platos Bueno, la carta ha cambiado un poco, yo creo que es más corta que en ocasiones anteriores los precios se siguen manteniendo más o menos parecidos y la filosofía del local pues más o menos se mantiene idéntica incluso buscando más el producto local y el producto kilómetro cero que anteriormente En la parte de la decoración no todo sigue igual, un sitio correcto, luminoso y agradable Bueno, cuando te sientas nos sirvieron este platito de tapenade con un poquito de pan una invitación de la casa y por tanto no nos cobraron no solamente a nosotros sino a ninguno de las otras mesas y pedimos pues eso, un vermudo, una copita de jerez y una cerveza mientras decidíamos lo que íbamos a tomar El primer plato fue una tapa de hummus de berenjena servida con un poquito de granada, lo cual es fantástico porque le da más frescor al plato y unas chips de yuca que la verdad es que combinan bastante bien Debo decir que estaba fantástico y pedimos únicamente una tapa porque Estefan nos aconsejó que si no iba a ser demasiada comida con lo que habíamos pedido Realmente es un plato que hay que recomendar cuando se visita este local porque para mí es de mis favoritos A continuación pedimos unas crocletas de sepia con tinta también bastante buenas Aquí podemos ver el interior, buena textura y bien de sabor El pan que también lo cuidan bastante, es un pan artesano que hacen ellos Y aquí tenemos unas alcachofas al horno con limón y almendra También correctas, nada que sorprenda pero estaban buenas la verdad De los cuatro comensales, tres nos pedimos el ragú de jabalí con patatas asadas Yo creo que en general las raciones de Lumina se han hecho un poco más grandes lo cual era uno de los puntos negativos que yo en mi opinión tenía anteriormente Aquí ahora la ración fue contundente, yo me la pude acabar toda pero las dos damas que también pidieron el mismo plato dejaron un poco porque no pudieron con todo Debo decir que estaba muy buena, es una carne que no se encuentra habitualmente Es un guiso que tampoco suelo encontrar habitualmente porque lo que preparan los restaurantes son las cosas sencillas de hechas a la plancha o a la brasa y entonces encontrar un guiso como Dios manda no es habitual Y otro de los comensales, Paco en este caso, se pidió el calamar Como podemos ver las presentaciones siguen siendo estupendas Muy bonitas y él dijo que estaba muy bueno Yo no lo llegué a probar Por último, evidentemente no podíamos irnos sin probar alguno de los postres y a pesar de que ellos se mostraron reticentes ante un postre a base de átiles porque al parecer no les gusta mucho una vez que lo probaron les encantó Siempre está en la carta y desde luego si se mantiene algo en la carta es porque los clientes lo piden y les gusta y en nuestro caso la verdad es que cada vez que vamos también lo pedimos porque nos encanta Y luego un postre que no conocíamos pero que también nos llamó muchísimo la atención porque estaba buenísimo fue el helado de queso servido con una especie de galletas pero realmente difícil de explicar el sabor a queso tan intenso y tan bueno que tenía Estefan, tan amable como siempre nos ofreció unos chupitos que nos tomamos agradecidos Y bueno, aquí tenemos la cuenta Al final, sin tener en cuenta el vino que fue un Enrique Mendoza Pinot Noir pues 24 euros por persona, no llegó realmente una muy buena comida y por un precio muy razonable También en los puntos quizás negativos decir que la carta de vino la han reducido bastante y que han desaparecido los vinos franceses es algo que yo desde luego eché de menos Bueno, pues lo dicho Sabores distintos, presentaciones bonitas, coloridas y un sitio que realmente es recomendable y que ofrece una muy buena relación calidad-precio Muchas gracias por vernos y si no quieres perderte ningún artículo más puedes suscribirte a nuestro canal en Youtube También puedes colaborar con nosotros bien dando un me gusta en este mismo vídeo o bien compartiéndolo con todas tus amistades Muchas gracias y hasta pronto